Viene Chicago por la derecha, va hasta el fondo Aguirre, busca el corner, la pelota que rebota, pero no sale Y la termina tomando Dematei, Dematei la saca hasta la mitad de la cancha cortita, se la regaló a Ira, a ir para Vera Vera levanta el centro para Gomito, está habilitado, mano a mano, está escala, está a la pichón ¡Qué gato! ¡Gol! 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 ¡Gol de Chicago! ¡Pero qué gol, qué golazo! De Cristian Gómez, después de que Matías Vera la pinchó al área Recibió Cristian Gómez, la durmió en el pecho, todos le hubieran pegado Fuerte al arco para liquidarlo, él pensó y la pinchó por arriba Batiendo a Leandro Caballero también que cerraba sobre la línea Apareció otra vez el número 10 cuando no tenía casi participación Pinchó entrando por atrás y ante la salida del arquero la pinchó con una jerarquía Para ponerse de pie en un partido cerrado, chivo, complicado Empiezan a definirlo los que saben, 35 minutos de segundo tiempo, golazo Cristian Gómez le da la victoria parcial a Chicago Gomito pone Chicago, uno, Bron de Madryn cero Va a ganar el verde un partido fundamental en la pelea por el campeonato Alcanza Bron de Madryn, no se olvide que el 18 de diciembre estaba a 12 puntos de este equipo Hoy está igual, aunque le falta un partido del equipo desmerado Pelota larga para Brito, salta Brito la peina hacia atrás para Mery Y canto el segundo, y canto el segundo, el loco Mery lo dejó en el camino a Mery Y lo canto el loco, lo canto, lo canto, lo canto, lo canto, lo canto El loco más lindo que tiene Chicago, en una contra final del partido Cuando ya Madryn no volvía, la pelota encortada para el loco Mery lo que quedó mano a mano Se abrió la izquierda, lo dejó en el camino, tuvo tiempo para acomodarse de derecha Y definir con el arco prácticamente a su disposición El loco Alejandro Melo, el loco más lindo que tiene Chicago Que ahí levanta los brazos y festeja para cerrar una victoria Que ahora parece fácil por el resultado, pero créame que fue complicada Por eso creo que doblemente venitoria El loco Alejandro Melo pone Chicago 2 Brown de Madryn 0 Y final del partido Final de los 90 minutos, una victoria fantástica de Chicago No sé si por el juego No sé si porque fue el mejor partido de Chicago Pero créame que vale mucho Por el rival que hay que ponerse de pie y aplaudirlo Vale por la tabla, vale por los puntos Vale porque se viene un clásico Y vale sobre todo por la parte anímica Los jugadores son un racimo en la mitad de la cancha Cantando todos por esta gran victoria Era un partido clave y decisivo Que costó como el rival lo indica Que fue difícil Porque el rival lo propuso así Y por eso creo que es meritorio todavía más La victoria del equipo de Mataderos Ha ganado Chicago Un partido clave que termina cerrando con fiesta Final de los 90 minutos en Mataderos Con goles de Cristian Gómez Y el loco Alejandro Melo Chicago le ha ganado a Brown de Madryn 2 a 0